Nueva semana de actividades para nosotros. Hoy sábado estamos 30 finalizando, estamos poniendo la cerecita del pastel, no si se trae 31, no 30 este mes. 30, gracias por estar con nosotros, encantados de poderles acompañar a través de la radio, a través de su FM, a través de su apps, a través de su computadora, no sé, donde quiera que nos esté escuchando, sea en su bus, sea en su vehículo personal, sea en la panadería del barrio, sea también que nos está escuchando ahí en el lugar donde venden las guatitas delisiozas del barrio también. Gracias por estar con nosotros, bienvenidas a esta jornada de hoy. Información importante, actualización de fin de semana con Ciudad al Día. Karen Ponce en cabina número 2 también nos acompaña, buenos días. Hola, 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 buenos días, amanecemos bien enérgicos por aquí, todo el Carmen creo que amaneció enérgico porque por ahí veíamos bastantes personas en las calles. Sí, es divertido, es bonito, es madrugada. De las fiestas y todo, bueno, yo creo que se fueron de largo porque ya... Abuso, abuso. Casi 5 de la mañana y todavía seguían por ahí, pero qué bonito, qué bonito, hay que disfrutar la vida. Claro que sí. Y gracias a ustedes por acompañarnos en una jornada más a través del 88.1. Nosotros aquí con información importante, como siempre, hay que venir también un poquito a comentar más allá de la noticia, ¿no? A dar a conocer qué pasa, qué no pasa. Bueno, nosotros no podemos tampoco juzgar nada de lo que hacen los más altos. Los de Alcurnia, los jefes, los reyes. Pero pues, por ahí tenemos nuestras... Tenemos nuestra opinión. Nuestras ciertas, nuestras críticas. Nuestra humilde opinión. Nuestra humilde opinión, claro que sí. Nosotros pues muy felices de que nos acompañen cada sábado, ya este sábado pues, que finaliza el mes y pues iniciamos mayo con un hermoso feriado. Claro que sí. Empezamos. A esta hora, la ciudad se pone al día. Ciudad al día FM. Ciudad al día FM. Algo que no es nuevo, pero que recién lo reposaba en un titular. Y bueno, creen muchos titulares, ya también pasó. El registro civil se declara en estado de emergencia, pues eso ya no es novedad. Hay delincuencia en Ecuador, eso no es novedad. Los políticos roban, eso no es novedad. Tapan un hueco, se toman una foto y dicen que es una gran obra, eso no es novedad. ¿Toque de queda en Ecuador? No en Ecuador, señoras y señores. Hay toque de queda en tres lugares específicos. Porque ya la gente se estaba alertando, porque el mensaje estaba medio de cabeza que había dado el presidente de la república. Y no, Manaví, Esmeraldas y Guayas están en este proceso de... ¿Cómo se llama eso? En el proceso de... En el proceso de... Déjame ver, aquí está el titular. Estado de excepción. Ya, entonces, estado de excepción es una cosa y toque de queda es otra, nada más. Claro, claro que sí, estado de excepción. Y estado de excepción es otra. Ay, no, sed con sus chistes agrios. Estado de excepción es para Guayas, Manaví y Esmeraldas y toque de queda, pues como dijo mi compañero, va para la ciudad de Esmeraldas y para las parroquias al faro del Cantón Durán y Jimena y Pascuales de Guayaquil. Así que no se asusten. Yo creo que por eso salieron a celebrar los Manavitas, porque luego pues ya vieron bien la noticia y dijeron, ah, no, en Manaví no hay toque de queda y por eso puedo salir. Sí, estado de excepción es como que la policía, los militares van a hacer mayor control. Pero eso no quiere decir que en estado de excepción, que ya lo hemos visto, hay robos, hay muertos, hay asaltos. O sea, veremos, dijo el ciego, veremos qué pasa, porque la última estado de excepción más se fue por el lado político porque se anunciaban marchas. Entonces, otra de las cosas también que se analiza de este estado de excepción es que justamente está con ese propósito. Como organizaciones se quieren movilizar por el Día del Trabajador, también dicen que el gobierno le mandó el estado de excepción y dijo que es por seguridad. Igual él ya dijo que iba a usar la fuerza, el uso progresivo de la fuerza en estas marchas. Es lamentable porque, claro, a veces sí se involucran personas en las marchas que no tienen nada que ver con la marcha, hacer pues cosas que no tienen que hacer, como destruir ciertos lugares y todo lo demás. No, ya son como que grupos vandálicos, pero también hay gente pues que sale a protestar de una manera tranquila. Claro, pero ahí dicen a la delincuencia, no, ellos nomás le abren la puerta y que pase, señor, pase, señor, pase. Claro que sí, pero yo creo que sí amerita una buena marcha por todo lo que está pasando en el país. Inseguridad, desempleo, ¿qué más tenemos? Tema médico también, recuerden que la salud está en deficiencia. En cuanto a insumos, en cuanto a contratos también para las personas que estuvieron en la temporada fuerte del COVID hoy día, le dijeron pues muchas gracias muchachos. Sí, fue bonito, toda la noche la pasamos rico, pero ya tienes que ir a tu casa. Tenemos también los precios altos en ciertos productos. Por tema de Ucrania, que el tema agrícola también se está viendo afectado. Por la exportación que los contenedores ya no los requieren todos en el mercado y otros que los productos que importamos de otro país vienen caros. Entonces así. Claro que sí. Bueno, yo creo que el gobierno de lazo se está cayendo como que a pedazos, ¿no? Porque vimos que en esta semana renunciaron tres ministros. Entre comillas. Porque generalmente el jefe le pide que renuncie. Claro, y él ya le pidió a todo su gabinete que renunciara. Bueno, cada año, cuando se cumple un año, porque él ya va a cumplir un año en su mandato, se renueva el gabinete, ¿no? Pero bueno, después de todo lo que estamos viendo, lo que pasa aquí, pues creo que algunos han optado por renunciar. Incluso la secretaria de Derechos Humanos fue muy clara en decir que no concordaba en muchísimas cosas con el gobierno actual y que también por eso ella se iba. Entonces ahí vemos más o menos lo que está pasando. Unos se van en silencio y no dan sus justificaciones, pero ella sí fue muy clara en decir que había muchas cosas que estaban mal dentro de este gobierno. Sí, señorita. ¿Y qué más? A ver, ¿tendríamos eso nada más para contar con temas del gobierno? Oiga, y este y también otra cosa del gobierno. Ya no es obligatorio el uso de la mascarilla en espacios. Eso te iba a decir, pero hacen todo un show de dos horas o de hora y media o de una hora, no que sea, para decir, aquí está el decreto y ahora ya no hay mascarillas en la sociedad. O sea, ¿para qué hacen tanto gasto? Porque conectarse tecnológicamente, como lo hicieron ellos, que hay que estar nuestros compañeros en Quito, que nuestros compañeros en Guayaquil, que está el ministro de Turismo y que no sé qué, no sé cuánto, eso requiere dinero. Entonces, ¿para qué hacen tanta novelería? Tiene que entrar Guillermo Lazo, tres minutos, señores y señores, este es lo que entregó el COE Nacional y esto es lo que va a haber. Así que no pierdan tiempo, no sé por qué politizan demasiado. Incluso en el discurso, espérense, déjeme terminar. En el discurso de Lazo, si usted se dio cuenta, lo politizó demasiado. Y voy a dar nombres de corruptos que no pagan impuestos. ¿Eso qué tiene que ver con el tema de mascarilla? ¿Sabe por qué? Porque Fidel Egas, que es dueño de Teleamazonas, sacó un reportaje de todas las deficiencias del gobierno. Y se supone que ellos son ñaños. Pero son ñaños, pues. Ya, se supone. Entonces viene y luego que le sacan este reportaje, él dice Fidel Egas no paga impuestos. Y yo veo que siempre saca esa excusa de que no pagan impuestos y doble moralidad luego de lo que le anduvo involucrado en los Pandora Papers. Porque también pasó con Herbas. Con Herbas pasó lo mismo. Dijo que no pagaba impuestos, que ni sé qué. Y yo creo que como que es el discurso de él para rayar a quienes lo rayan a él. A ver, váyase a la delincuencia, que eso necesitamos. Váyase a fortalecer el trabajo, que eso necesitamos. Vaya a fortalecer la conciencia de las personas. Eso necesitamos. Pero en temporada política que comienzan a pescar al río revuelto, claro está, no es temporada política presidencial, pero sí es provincial, cantonal y rural. Entonces también están justamente con ese fervor político que tienen ahora en las manos. Y bueno, esa es definitivamente la opinión. Que no tuvo que haber todo ese show para mostrar y decir, pues, ah, ahí no hay uso de mascarilla ya. Y eso ya todos lo sabíamos. Y después viene el COE de Quito y dice que no, que ellos iban a seguir con la mascarilla. Quito no va a acatar lo que dice el gobierno nacional. Y el siguiente día Quito va a acatar lo que dice el gobierno. Luego, Cintia Viteri, que no, que en Guayaquil sí es obligatorio el uso de la mascarilla. Entonces, es un descontrol total con estos políticos, ¿no? Los hijos no le hacen caso a papá. Yo creo que sí. Ya, Ilianita, ya te damos paso. Bueno, ya estamos conectados con Iliana Cervantes. Y ya seguimos comentando más de estas y más informaciones. Buenos días, Iliana Cervantes. Iliana Cervantes, desde la capital de los ecuatorianos, Quito. Saludos cordiales a los amigos y amigas oyentes de EcoFM en el Carmen, en la hermosa provincia de Manaví. Saludos en los estudios de 88.1 a nuestros compañeros y amigos Karen Ponce, Obermendoza, Darwin Sedeño y Malena Segovia. Para mí, como siempre, es un gusto estar nuevamente con ustedes en este espacio de fin de semana. A continuación, las noticias del momento. Durante el feriado del Día del Trabajador, la AMT realizará controles de tránsito. La Agencia Metropolitana de Tránsito anunció su plan operativo para el feriado del Día del Trabajo, que se trasladó al lunes 2 de mayo de 2022. Viviana Morocho, directora de operaciones de la AMT, explicó que se ha planteado cuatro ejes de control y gestión, que consiste en realizar el control en los terminales terrestres, en lugares de concurrencia masiva, control de tránsito de diferentes puntos de la ciudad y control al ingreso y salida del Distrito Metropolitano de Quito. Los controles iniciaron el día de ayer a partir de las 12 horas y se desplegaron 583 agentes con un aproximado de 1.200 elementos logísticos en los dispositivos de control ubicados en las avenidas Simón Bolívar, Interoceánica, Mariscal Sucre y Panamericana Norte. Mientras tanto, Quito acogerá resolución del COE Nacional en el uso de mascarillas. La mañana de ayer, el Comité de Operaciones de Emergencia COE Metropolitano acogió la resolución del COE Nacional, en la que se elimina el uso obligatorio de mascarillas en espacios abiertos y cerrados, por lo que Quito acogerá la resolución del COE. A la reunión acudieron funcionarios de la plenaria del COE Metropolitano. La vicealcaldesa, Brit Baca, y el presidente del COE Nacional, Juan Zapata. La vicealcaldesa mencionó que las medidas del COE Nacional que fueron emitidas el jueves pasado serán también emitidas con el carácter de temporal. Esto hasta que se derogue la ordenanza municipal sobre el uso obligatorio de las mascarillas en Quito. Para ello, explicaron que la resolución 010 se debe modificar para que quede firme y se pueda oficializar en la capital ecuatoriana esta nueva medida. Pero, ¿cuáles son los países que eliminaron el uso de la mascarilla? El jueves pasado, el presidente de la República, Guillermo Lazo, puso fin al requisito de portar mascarillas en todo el país. La medida se toma después de dos años de que se implantara esta normativa con el inicio de la pandemia del COVID-19. De esta manera, se suma a otras naciones, tanto de América como de Europa y Medio Oriente, que han levantado algunas restricciones. Cada país, de acuerdo a la situación sanitaria, decidió eliminar el uso obligatorio del tapabocas, ya sea en interiores o exteriores, alejándose de la nueva normalidad que asumió el mundo por la pandemia. Y poco a poco, se acerca la antigua normalidad, donde se transitaba con mayor libertad. En otro tema, ministro de Inclusión defiende acciones del gobierno ante protestas anunciadas. Esteban Bernal, ministro de Inclusión Económica y Social, destacó las gestiones del Ejecutivo en relación al desempeño respecto a las movilizaciones del día de mañana. Es una muestra de que hay un gobierno de libertades, dijo el día de ayer en un canal de televisión. El 1 de mayo va a ser sin duda un acto masivo, unitario, combativo de los principales sectores sociales del Ecuador. En general, los descontentos tienen la oportunidad de expresar a viva voz su insatisfacción. Luego de un año de gobierno, sostuvo el dirigente de Unidad Popular. Finalmente, vamos con una información que también tiene que ver con WhatsApp. Luego del caos, viene la calma. WhatsApp respondió que estamos conscientes y trabajando para que las cosas vuelvan a funcionar sin problemas. Luego de los reportes de caídas del servicio, registradas la tarde del jueves 28 de abril de 2022, aún no se detallan los motivos. WhatsApp es la aplicación de mensajería más utilizada en el mundo. Y la falta de servicio es una molestia fatal para los miles de personas que usan para comunicarse con amigos, familiares o también compañeros de trabajo. Las autoridades de esta compañía respondieron a través de la red social Twitter que aún no dan detalles del fallo. Es posible que este experimentado haya experimentado también algunos problemas. Al usar WhatsApp en este momento, estamos conscientes y trabajando para que las cosas vuelvan a funcionar sin problemas. Los mantendremos informados. Y mientras tanto, gracias por su paciencia, indica el comunicado. Con esta información nos despedimos. Para Eco FM, en el Carmen, en la provincia de Manaví, informó desde la capital de la República, Iliana Cervantes Lima. Que tengan un excelente feriado y un... Muchas gracias, Iliana Cervantes Lima desde Quito nos ha reportado la información más interesante, más actualizada de lo que pasa en este fin de semana y que se ha dado durante la semana. Y también, bueno, esa ya no es noticia nueva, pero Twitter fue comprado por Tesla, si no me equivoco, ¿verdad? Sí, algo así estaba la tendencia de que lo habían comprado. Ahora va a volar. Ya le van a cambiar el iconito del pajarito por un carro. Oiga, yo no sabía quién era él. Usted debe de saber más. ¿Quién es? No sabía. Tesla, pues, creador del carro Tesla. Busqué ahí. Ah, ya. Yo lo sabía. Digamos que es como Ford, así. Ah, ya, ya, ya. Ya más o menos, así. El man trabajaba en constructoras de vehículos y luego dijo, yo quiero un carro propio. Ojalá que no dañe Twitter, porque hasta ahí está bien. A mí me encanta Twitter, es una red social muy bonita, pero... Yo la verdad que no lo entiendo. Yo estoy así como mi esposa, no lo entiendo todavía. No, no, lo que pasa es que no es de su edad. Lamento decirlo, pero su edad no da para Twitter. Pero el Twitter es para viejos. O sea, no es para mi nivel de comunicación, en realidad. Yo soy más populacho. Sí. Es más político, ¿sí? Exacto, algo así, por no decirlo de otra manera. Claro, en cambio el Facebook es como arroz con pollo, más o menos. Sí, Facebook es para... Sí, como la guatita y así. Sí, algo así, guatita con huevo, como la dan en Quito. Qué horror. Hay guata con huevo. Claro, la guatita con huevo, pero huevo duro. No hables. Sí, así la sirven en Quito, solo para que ustedes lo sepan. Noticia de impacto. Noticia de impacto, horrible. Oiga, ya para puntualizar esto del toque de queda... Dejemos a Lazo escuchar algo, ¿ya? Sí, 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 para qué. Porque esta que me dice, por favor, déjeme en hablar. Vamos a escuchar a ver qué dice y luego seguimos. Ecuadorianos, como su presidente, siento mío el dolor de cada víctima de la delincuencia. Yo soy padre, esposo y abuelo. Y al igual que ustedes, me indigna la violencia que unos cuantos maleantes pretenden desatar en nuestras ciudades. Pero algo les prometo, y es que nuestra sociedad no será sometida. Nuestra paz jamás será sacrificada ante los sucios negocios de nadie. El bien nunca cederá ante el mal. Como saben, hemos creado el Ministerio del Interior, cuya dirección ha sido encargada al General Patricio Carrillo, valiente oficial de la Policía, con amplia experiencia en estrategias de seguridad. Hace pocos días, el general Luis Lara asumió la dirección del Ministerio de Defensa para liderar a las Fuerzas Armadas en esta lucha nacional. Vamos a llevar el combate a los delincuentes hasta el mismo territorio donde intentan ocultarse. Y ojalá que ello no genere más fricción, violencia, porque ya saben, cuando uno se sienta acorralado, pues uno se defiende como puede. Y esperemos que la ciudadanía que está en ese intermedio de cruces de balas, por ponerlo nada más como ejemplo, no sea la más afectada, Karencita. En Esmeraldas, muchos negocios ya están cerrando, se están yendo de ahí, de Esmeraldas, porque es terrible, es terrible la situación. Una cosa es contarlo y otra cosa es vivirlo. Estar en medio de una balacera, no sabes en qué momento te pueden robar, en qué momento te pueden matar. Es una situación que realmente atormenta, porque solamente imagínate que tú sabes que roban o algo por el estilo. Se siente como que, no sé, no puedes salir con tranquilidad. Imagínate donde matan a diario, o sea, es terrible la situación. Así que esperemos que este toque de queda pues sirva de algo, veamos cómo se dan las cifras también. Todo es con cifras, al final pues se analizará qué mismo. Y otra cosa para ya terminar de hablar de nuestro querido presidente. Una de las cosas que anunció también fue que va a crear una autopista de Quito a Guayaquil y un tren de Durán a Ibarra. Eso quiero verlo, dijo el chiego. Yo no sé qué tan efectivo sea crear un tren, o sea, un tren. O sea, no sé. Sea una línea férrea de un lado a otro. Si se han eliminado otros trenes. Claro, o sea, no sé cuál es el objetivo del presidente, pero... Eso es un proyecto que ya viene hace mucho tiempo atrás y no solamente con el presidente actual. Eso venía ya con el presidente Correa. Ajá. Porque se supone que ese tren uniría a Guayas y Pichincha. Entonces sería mucho más fácil el viaje de un lado a otro. Pero qué tan efectivo económicamente sería para mí pagar un pasaje y qué tan efectivo sería mantener una clase de obras como esa, ¿no? Claro, hay que analizar de fondo. No solamente deslumbrarnos por la obra, sino que analizar más allá de eso. Y bueno, también mencionábamos la parte de que hay que ver el tema de las vías que usted... ¿Cómo estaban las vías por Quito? Cuénteme. A ver, en el centro de Quito he hecho pedazo. Es casi como las vías aquí del Carmen. Este... En la vía LOAC, todo ese proceso, pues, está huecos. Está una vía que tiene muchos siglos ya, por ponerlo nada más como chiste. Tiene mucho tiempo ya en construcción y no se termina. El concreto que se hizo en su momento, en la temporada de la presidencial anterior, pues, esa se mantiene muy bien. Pero en la parte que une entre el asfalto y el concreto, pues, realmente es un dolor de cabeza. Así que, si va a Quito, vaya con mucho cuidado, despacio, vaya con tiempo. Hay fosas de agua también en el trayecto. Hay huecos. Entrando a Quito hay una cantidad de hueco en la... Simón Bolívar es la principal, ¿no? No, bueno, la principal. La principal es... ¿Rumiñahui? No, la Rumiñahui no es principal. Ah, ya no me acuerdo. Pero bueno, la principal, que usted llega por LOAC y de ahí llega a Quito. No me acuerdo si es Simón Bolívar. Creo que sí. Sí, la Simón... O sea, la Simón Bolívar es... Es la principal. Bueno, en la que te desvías, en realidad, claro. Ahí puedes irte para el sur, para el norte. Correcto. Entonces, esa, esa tiene unos huecos, pero terrible. Entonces, hay que tener mucho cuidado nada más. Entonces, ahí estamos viendo de que no es tan efectivo la situación, que las vías están así, por su lado. Están por su lado. Con grandes huecos. Sí, comprendemos igual que requieren también mucha atención eso, pero también la zona rural requiere atención. La cual nunca o solamente es visitada para temporadas políticas. Y ahora que se viene la alcaldía, y ahora que se viene la prefectura, ahí sí, ciudadanos de mi ciudad, rurales, ahora sí van a recibir la visita de los políticos una vez más. Yo creo que ellos se dan cuenta solito. Ya, yo he conversado con muchas personas y dicen, de verdad, que yo ya no voy a votar por ninguno. Estamos cansados de que siempre se les prometa lo mismo, y lo mismo, y lo mismo. Siempre vienen a endulzar a las personas. O sea, a mí me da rabia que a las personas del campo les quieran ver la cara, solo dándoles una camisa, dándoles unas libritas de arroz, y diciéndoles que sí, que les van a construir una casa, que les van a arreglar las vías y todo lo demás, cuando en realidad eso no pasa. Pasan años y años, y cuando ya están a punto de retirarse, ahí es que dicen, ya se las vamos a hacer. Pero todo eso es para que les vuelvan a dar el voto. Claro, llegan, por ejemplo, a la alcaldía, y la alcaldía dice, pues, es que eso no es territorio mío. Eso es la prefectura que tiene que hacerlo. Y la prefectura dice, no, es que eso es un convenio que viene desde tiempo, y yo no puedo meter mano porque eso viene... Entonces, así van sumando. Así que ya estaremos hablando de, analizando el tema político para que usted sepa elegir bien y no se deje convencer. ¿Por qué? Ofrecen tantos cambios que al fin no hay nada. Y es bien difícil, lógicamente, para quienes están, llegan, no digo que es fácil para el prefecto, para el alcalde, para el presidente, estar en su silla, pero no prometan tanto, nada más. Claro, díganlo concreto, porque las personas, el pueblo tiene memoria. Claro, el pueblo tiene memoria, y recuerda, pues, cada cosa que usted dijo. Claro, obviamente, ningún político es perfecto, ¿no? Pero siempre que pueda recibir las críticas, pues, tiene que aceptarlas y cambiar en lo que está mal. Y cuando prometes más de lo que puedes cumplir, ahí ya quedas en mentira. Claro, ahí es donde te arruinas solito, porque nadie te arruina. Tú solo te arruinas cuando quedas con tus promesas incumplidas. Bueno, ya cambiemos del tema político. Yo creo que conviene poner esta cancioncita ahora. Las personas se preguntarán, ¿por qué? Mi pan. Así están todas las panadas. No, así estábamos nosotros cuando fuimos a comprar pan, y vimos que estaba... Ya no eran 10, sino 8 que nos daban. Claro, y nosotros decimos, ¿pero por qué? Y ahí empezamos a cantar, mi pan. Mi pan, ¿por qué no? Yo quiero más pan. Por un dólar. Claro, pero... Bueno, fuera de broma, las panaderías están analizando el tema de alza de precios, pero... No pueden. Pero, pero, lo que pasa es que al momento de alzar precios, la panadería de Karen Ponce, Over Mendoza dice, no, pues los clientes se me van, y si Karen da 8, yo doy 9. Pero, en este caso, debería existir a una cabeza principal con la cual se dialoguen todos los panificadores, y esto se globalice. Y estamos hablando aquí del Carmen. Ya Santo Domingo estuvimos viendo, ya presentamos una nota también, estaban justamente con ese incremento también, porque la materia prima ha subido de precios, y los panaderos están yendo en reversa. Y es lo que no se quiere, porque si se van en reversa, pues nosotros nos quedaremos sin pan en la mesa. Así que, importante aquello. ¿No sé, algo más para puntualizarte eso? No, yo creo que no. No, solamente, pues, creo que también ellos exigen la parte de que tienen que invertir más que antes, porque ahora, pues, los precios han subido de la materia prima, pero todo esto se debe, pues, al conflicto entre Ucrania y Rusia. ya se me pegó, ya toda la mañana voy a estar así mi pan, a propósito de pan ya me dio como que hambre ya Darwin Sedeño nos va a comprar los panes ya nos va a comprar los panes, vamos a ver qué sorpresita nos tiene hoy con Revienta Tus Ventas Buenos días a ustedes, gracias por estar con nosotros ya viene en pocos minutos el ingeniero Luis Loor, nosotros tenemos nuestro primer corte publicitario luego de las 6 de la mañana gracias por estar con nosotros 0984281050 es el número de Ciudad al Día el número personal de este servidor 099-934-0571 el número de radio 099-77-89354 Seguimos aprovechando el tiempo en cosas positivas nosotros en Radio Zona 635 y ya entramos en la parte que justamente a esta hora está usted esperando, el tema de vida hablando de agricultura sostenible una agricultura rentable y también con esto promoviendo el quedarte en tu finca de invertir más en aquella porque al cabo del tiempo como avanzan las cosas pues lo mercantil al fin no te cubre esas necesidades vitales de vivir, de alimentarte de compartir con la vida este... ingeniero buenos días Hola, buenos días buenos días compañeros siempre es un gusto nuevamente estar aquí en la radio trabajando y haciendo las cosas que que nos gustan y nos gusta conversar de estos temas agrícolas hoy traía preparado un tema pero quería entrar un poco en lo que estaban hablando ustedes antes del alza del pan y de los y lo que está sucediendo con el alza de los alimentos procesados básicamente hay que entender que nosotros hace cinco años estamos sufriendo una enfermedad en la palma que se denomina la PC esta PC no se ha determinado si es un hongo una bacteria o algo el mató las plantaciones de palma y eso eso hizo que ahora nuestro aceite por ejemplo que nosotros lo teníamos hace ocho o diez años lo teníamos a noventa y nueve centavos el litro o un dólar el litro hoy lo tenemos a cerca de tres dólares el litro porque el Ecuador dejó de tener palma suficiente y no hay hay un par de variedades ahí en el camino que están intentando que sean resistentes o tolerantes a esta enfermedad eso uno con el tema del aceite entonces el aceite y las mantecas entonces los panaderos obviamente si les sube el triple el producto pues ellos tienen que ver donde sacar su hay una justificación ahí con ese tema y el otro tema el tema del trigo como lo hablamos hace un mes aproximadamente la guerra que está sucediendo entre Rusia y Ucrania estos países son de los principales productores de trigo del mundo y que es lo que va a suceder al dejar de sembrar ellos porque ya no sembraron en la época que tienen que sembrar pues simplemente va a haber un desabastecimiento en el mundo y eso va a hacer que suba el precio entonces estas condiciones externas de esta guerra obviamente nos están afectando y nos van a seguir afectando hay otra cosa interesante ya empezaron a subir los plásticos las fundas que nosotros usamos para enfundar ya empezaron a subir son las primeras que cambian de precio cuando sube el petróleo entonces es un beneficio para el estado ecuatoriano que el petróleo suba pero quienes pagamos los platos rotos somos nosotros subieron gasolina subieron y en este caso empezaron a subir los plásticos y son cosas que que van a seguir sucediendo mientras estos cambios externos nos afecten más hoy el mundo como está tan conectado obviamente cualquier cosa que suceda en otro país nos va a afectar y nos va a afectar muy gravemente claro que sí ya hemos visto que es mucho más mediática la afectación anteriormente el mismo hecho que te llegaba una carta después tres meses que te la enviaban también cosas como estas reflejaban un poquito más lento pero ahora dado la conexión que tenemos el intercambio de información la conexión con otros países sucede de forma mediata inmediata incluso a veces en una semana después nada más así de simple bueno hoy en qué nos embarcamos bueno vamos a hablar un poco de tema de labores culturales en general en nuestros cultivos vamos a enfocarlo un poco en el tema plátano pero esto va de la mano en todos los cultivos porque las labores culturales no podemos dejar de hacerlas sea el cultivo que sea desde el cultivo de cacao hasta un árbol de naranja hasta un árbol de aguacate o un árbol maderable todas estas labores culturales tienen una razón de ser vamos a entrar un poco con el tema del plátano vamos a hablar un poco específicamente del desige una de las cosas interesantes que ha sucedido es que hoy día nuestro cultivo queremos que sea más rentable pero queremos que sea más rentable haciendo mejores labores o haciendo mejores cosas más técnicamente hablando entonces cuando tenemos nuestra plantación nuestro plátano normalmente nos va a dar 5, 8, 10 colines y surge la pregunta ¿cuál dejo? o ¿cuántos dejo para mi finca? entonces lo que nosotros debemos hacer es ubicar en el espacio esa planta y ver cuánto aproximadamente tiene alrededor de esa planta si yo por ejemplo tengo una planta y alrededor de ella 3 metros alrededor de ella no tengo otra planta porque se cayó porque tengo muy pocas plantas porque cualquier razón que tenga puedo dejarle dos colines en el caso siempre elijo los de espada siempre elijo los mejores los que tengan un mejor desarrollo un más rápido desarrollo esto es como los pollitos de granja el que más rápido se desarrolla más rápido va a crecer y más rápido nos va a dar el tallo es una cuestión de la naturaleza entonces una vez que determino si dejo uno o dos yo no recomendaría dejar más de dos colines por planta en el caso que tenga espacio donde ella crecer si no tiene espacio y mi plantación está cerrada la recomendación es un solo colín esto aplica como digo a otros cultivos por ejemplo en el caso del cacao ¿qué es lo que hacemos? cuando hacemos una poda nosotros estamos eliminando competencia eliminando ramas que no van a ser tan productivas para que nuestras tres ramas principales que dejamos ellas nos den un cultivo que sea sustentable y rentable sucede igual con los árboles un árbol maderable por ejemplo un árbol de teca desde que va creciendo tenemos que irle podando las ramas para que él tenga un veteado se podría decir o tenga una rectitud busque la luz y se vaya mucho más rápido hacia arriba ¿qué es lo que queremos nosotros en todos los cultivos? que nuestro cultivo dé lo que necesitamos en el caso de un árbol necesitamos un tronco que sea recto y que no esté curvo y que no tenga tantas ramas en la base para que sea rentable lo mismo sucede en un árbol de cítrico por ejemplo un árbol de naranja de mandarina nosotros aquí tenemos una saprófita que le llamamos la piña de árbol que es una plantita que está ahí que bota una florcita pero que ella vive del árbol y se alimenta del árbol entonces lo que nosotros tenemos que hacer es cuando tenemos nuestro árbol de mandarina o de naranja nativo crecido o injerto pues eliminar estas estas saprófitas que al final nos van a dañar nuestro árbol si ustedes empiezan a limpiar los árboles de estas piñas de árbol que le llamamos pues simplemente el árbol va a dejar de morir estas plantas al final del día se reproducen y matan nuestros árboles y en esta temporada ingeniero se pone la lama que le conocemos sobre el árbol este también es propio eliminarla aquella o no lo que lo que normalmente tienes aquí en los cítricos y en los árboles frutales es principalmente la piña de árbol claro que que si nos causa una afectación esto va a causar y la comida de pájaro también que se va en las ramas exactamente es menos menos problemática porque al final del día si tú tienes un árbol sano él va eliminando él va de alguna manera autocontrolando puedes eliminarla si puedes si el árbol está pequeño y si está grande puedes eliminarlo manualmente pero la piña de árbol sí porque ella nos mata la rama entonces ella empieza a comer y ella te mata la rama al final esta planta que parece inofensiva te mata la rama entonces nosotros lo que hacemos es hacemos la cosecha por ejemplo mientras estamos cosechando estamos eliminando esto año con año de tal manera que exista en el árbol pero que no sea económicamente dañino no se vuelva como usted dice que no se vuelva maleza dentro del árbol no se vuelva una plaga dentro del árbol entonces como digo al tener por ejemplo yo un árbol una planta de plátano al escoger un solo hijo lo que estoy tratando es que él se desarrolle lo mejor posible y me dé el tallo más grande posible lo mismo sucede con el tema de los cítricos o del cacao al yo eliminar ramas o al yo eliminar este tipo de plantas que nos están sobre el árbol lo que estoy tratando de hacer es que me produzca más y me produzca mejor entonces hay que entender que cada cosa que estamos haciendo en agricultura va a tener una repercusión y esa repercusión puede ser positiva o negativa dependiendo de cómo la hagamos y dependiendo de la razón que tengamos para hacerla en naranjas y mandarinas aplica también la poda claro que sí el tema de la poda es importante en los cítricos porque con eso y en cualquier árbol frutal en general en aguacate en la guanábana en la naranja porque lo que hacemos nosotros con esto es que eliminamos o evitamos que nuestro árbol se haga demasiado grande y sea más fácil la cosecha y estas ramas que vamos dejando pues ellas tengan una mayor capacidad de producción porque tú al eliminar ese cogollo que tenemos lo que haces es que eliminas esa competencia hacia arriba y las ramas que están laterales empiezan a ser más productivas y más fácil de cosechar también hablábamos en un momento ingeniero de cuando el árbol frutal ya está comenzando a dar frutos de poder mermar un poco o sea quitar frutas del árbol para que la otra crezca óptima es recomendable también sobre todo eso más sería como para un tipo mediano porque si tengo mil árboles de frutas se me convierte un poquito un trabajo más más fuerte pero para quienes tenemos por lo menos un arbolito o diez arbolitos de algo es bueno eliminar frutas claro sería lo ideal eliminar la sobreproducción por ejemplo un árbol de naranjas porque si tú tienes un árbol que te da dos mil dos mil quinientas tres mil naranjas pues obviamente no todas van a ser grandes y el mercado lo que busca es una fruta grande si es para vender sí pero si es para tu consumo no hay problema porque yo necesito que produzca más esa es la realidad del tema acá lo interesante es ir viendo por ejemplo si es para vender lo que nosotros debemos hacer es una vez que ya la plantación está que ya está ya entra ya tenemos nuestros frutos pequeños pues tratar de ir escogiendo como una que sería como una canica bolicha que tan grande ya lo veamos que ya se vea el fruto ya se puede ver ya se puede ver ir eliminando cierta cantidad para que los otros se desarrollen más por rama pero esto es algo también que tenemos que tomar en cuenta que la otra forma que se puede hacer es ir haciendo cosechas adelantadas que es una cosecha adelantada nuestros cultivos cuando no hay por ejemplo naranja cuando no estamos en tiempo de cosecha te venden 5 o 8 naranjas por un dólar ahorita que es tiempo de cosecha te venden 20 naranjas por un dólar obviamente hay abundancia entonces yo lo que recomiendo es más bien adelantar esas y tratar de vender al mejor precio posible entonces una vez que tengamos nuestras primeras naranjas grandes irlas cosechando aunque estén todavía un poco verdes pero ya que entren al mercado que es lo interesante para que el agricultor pueda tener una cierta rentabilidad aquí hay una cosa interesante que nos sucede en el Carmen específicamente en el Carmen nosotros no creemos en otros cultivos en nuestras plantaciones y nos hemos vuelto muy monocultivistas o tenemos plátano o tenemos yuca o tenemos papaya o tenemos cacao pero no queremos tener un árbol dentro de estos cultivos y para mí si es muy interesante tener un árbol o 10 árboles o 100 árboles como tú lo decías dentro del cultivo porque estos árboles si yo tengo por ejemplo 10 árboles de naranja y cada árbol logro vender el 100 de naranja por ejemplo a 3 dólares en el peor de los casos yo sé que por árbol voy a tener por lo menos 30 dólares y de esos 30 dólares si los multiplico por los 10 árboles voy a tener 300 dólares que probablemente van a estar ahí solamente de recoger entonces si es interesante ver como estos árboles que no los tomamos en cuenta que no nos parecen interesantes pueden ser un ingreso extra para nuestra finca y que al final del día puedan ayudarnos en nuestra economía agrícola lo más duro que tenemos en agricultura o lo que siempre sucede en agricultura es que nos quejamos de los ingresos no tenemos ingresos o tenemos ingresos insuficientes lo que sucede es que no manejamos nuestro cultivo o no manejamos nuestro terreno de tal manera que podamos tener varios ingresos al mismo tiempo que es lo ideal en este caso ajá claro porque siempre estamos esperando de que el plátano coseche ya que el cacao dé y ya y analizábamos justamente del tema plátano que lo sembramos y queremos cosechar sembramos enfundamos y cosechamos pero nunca le cortamos las hojas nunca lo deshijamos como usted dice y en esa parte del deshije ingeniero en qué momento yo decido deshijar o sea en qué momento digo este hijo ya tengo que sacarlo a qué tamaño cuando tienes una plantación permanente lo ideal es que tú desde pequeño ya lo vayas escogiendo una plantación normal de las que tenemos todos los agricultores o sea va apareciendo el hijo tú dices se queda o se va exacto tú vayas escogiendo ¿por qué? porque una vez que tú lo escoges hace que él tenga toda la energía de la planta y se desarrolle más rápido entonces porque acá también sabemos que déjalo que el hijo crezca a mi pecho y lo saco y lo siembro así parado claro en el caso que vayas a sembrar sí por eso te digo en el caso que tengas una plantación establecida y no necesites colines no necesites hijos lo que tenemos que hacer es escoger desde pequeño si necesitas semilla puedes ir dejando pero nuevamente al ir dejando semilla tú estás haciendo competencia en la planta yo lo que propondría en ese caso si necesitas semilla es hacer los viveros de los que ya también hablamos al dejar semilla este ingeniero y estamos hablando de que el tallo el colín yo lo saco cuando esté a mi pecho que estamos hablando de un metro y pico no afectaría a la madre cuando yo decido con barra a sacar el hijo no dejaría la base de la planta un poco débil al querer sacar no sé cuatro hijos en una sola planta lo que causa es una afectación lo ideal ahí en el caso es esperar cosechar la planta una vez que hagas el corte ahí tú dices ahora sí puedo retirar los hijos pero hay que entender que ese hijo que queda igual va a quedar afectado porque sus hermanos se van su protección se va su espacio físico hay que siempre lo decimos hay que tomar en cuenta que la planta es un ser vivo por tal motivo es casi como que a ti te retiren toda la familia y te quedes solo en casa exactamente ahí lo ideal en el caso nuevamente en el caso yo prefiero hacer viveros yo ahí sí creo que la tecnología del vivero es muy interesante es muy eficiente y para mí es muy rentable entonces yo como lo has explicado desde hace varias semanas de las plantas más productivas en la finca nosotros apenas va saliendo el colín tiene 10, 15, 20 centímetros de altura lo estamos sacando estamos sacando y lo estamos haciendo viveros y tenemos viveros permanentes en la finca de tal manera que permanentemente tenemos plantas nuevas más productivas ¿qué es esto de tener plantas nuevas más productivas? es lo que sucedió con el cacao CCN teníamos el cacao criollo que producía por ejemplo 10 quintales por hectárea llegó el CCN con la promesa de producir 40 quintales por hectárea entonces el agricultor hoy día no te quiere sembrar cacao criollo sino cacao CCN porque dice que es más productivo lo mismo deberíamos hacer en el plátano buscar nuestros nuestros clones más productivos dentro de nuestra finca nuestro vecino de nuestra asociación y de esos más productivos ir haciendo semillas e ir sacando la ventaja del plátano es que son clones son exactamente iguales a la madre yo digo nosotros si podemos tener plantas que nos produzcan 45, 50, 60 libras por tallo a tener plantas que nos producen 15, 20 libras por tallo deberíamos tener plantas que nos produzcan 45, 50, 60 libras por tallo eso es lo interesante y lo bonito del plátano que podemos hacer eso rápidamente necesitamos entonces hacer detalles o sea salir a nuestra plantación y decir como está a ver como amaneciste que cambio que no cambio en pocas palabras darle importancia a ese trabajo de agricultura que tienes ahora a tu mano y si los productos están de bajo precio a ver que producto está arriba te decía el aguacate chévere mi finca tiene muchos lugares puedo sembrar de árboles de aguacate y ya y es un dinero que no estaba contado dentro del bolsillo pero que puede entrar y estamos bien de eso estaremos hablando luego al regresar de la sinergia o de la familiaridad que pueden tener las plantaciones con respecto a qué es maleza y qué no es maleza seguimos hablando de vida seguimos hablando de agricultura ahora esta partecita vamos a tocar estos dos minutos que nos quedan ingeniero bueno estos cinco minutos que nos quedan al respecto de qué es maleza y qué no es maleza porque siempre estamos nosotros planteándonos que nuestro cultivo de plátano esté limpiecito que ni las culebras estén ahí para poderse esconder en algún lado que nuestro cultivo de cacao esté limpiecito entonces en qué momento yo decido pues es que está montoso el plátano y ahorita toca trabajarlo vamos a complementar el tema que estábamos hablando antes de la pausa lo que hemos visto ya por experiencia y por técnica es que nosotros por ejemplo en el cultivo de plátano es rentable tener mínimo 20 árboles por hectárea espaciados obviamente lo que se ha logrado es mayor productividad por planta tallos más grandes menos afectaciones de enfermedades de fungosas como el tema cigatoca y lo que se ha logrado como digo es mejor productividad cuando tiene cierta cantidad de árboles por hectárea y esto hay que ir cambiando un poco la mentalidad de lo que se nos metió en la cabeza de eliminar todo para tener solamente el monocultivo que es lo que hablaba antes ¿y qué árboles se relacionan con el plátano? árboles frutales especialmente pueden ser por ejemplo en el caso nuevamente el aguacate la naranja la mandarina árboles que nos den cierta cierta cobertura aérea lo ayuda muchísimo muchísimo a bajar la incidencia de cigatoca negra que es la que más nos afecta ahora con el tema de malezas yo siempre digo el concepto de malezas debe ser una planta mal ubicada en el espacio que tenemos en nuestra finca ¿qué es mal ubicada? por ejemplo si yo tengo un cultivo de plátano donde antes era pimienta y tengo unas matas de pimienta probablemente esas pimientas deberían ser malezas o deberían ser consideradas malezas porque no son plátano o si tengo una plantación de plátano en un potrero donde antes era un potrero pues probablemente todo el pasto que antes era el alimento para mi ganado hoy se va a convertir en maleza o si tengo un potrero que antes era platanera y hoy lo hago potrero todas las plantas de plátano que estén allí pues van a ser consideradas malezas porque no deberían estar ahí entonces el concepto hay que manejarlo como plantas mal ubicadas en el espacio en el cultivo que tengo primero segundo cuando yo considero que una maleza es me daña mi cultivo pues básicamente habría que entender un poco el tema de raíces y de altura de las malezas yo hace poco estábamos conversando con varios amigos y se maneja mucho el tema ahorita que las malezas nos ayuden a controlar más bien la erosión del suelo estas plantas mal ubicadas en el espacio de tiempo nos ayuden a controlar la erosión del suelo que quiere decir esto mantenerlas máximo al tamaño del tobillo y ir podando siempre para que estén a esa altura tipo césped digámoslo así un poquito más altas pero para entenderlo un poco que tengan esa cobertura siempre en el suelo con esto evitamos erosión la competencia de nutrientes no es tan grande yo siempre digo esto hay que manejarlo porque al yo tener malezas y yo cortarlas o yo podarlas o yo chapearlas lo que estoy trayendo son nutrientes de ciertos extractos del suelo y ponerlos sobre el suelo entonces más bien yo al eliminar las plantas pues tengo al eliminar las plantas consideradas malezas yo más bien tengo que llevar en este caso abono sea abono orgánico o sea abono químico para que mi plantación pueda tener porque ya no hay ese reciclaje de nutrientes que normalmente habría cuando hay malezas a ver aquí hay que entender un tema que lo hablamos hace varios tiempos si yo tengo un metro cuadrado y tengo una planta mal ubicada en el espacio una maleza en este caso si esa maleza me da 100 flores y yo tengo 100 insectos alimentándose de esas flores pues esos 100 insectos van a tener sus deposiciones y son es materia orgánica que me van a dejar sobre el suelo entonces si yo solo multiplico por una hectárea por 10.000 metros cuadrados voy a tener mucha materia orgánica circulando y dando vueltas en mi terreno entonces hay que entender que nuestro campo no es un elemento muerto nuestro campo no es un nuestra finca no es un terreno de cemento que produce es un elemento vivo nuestro suelo es un elemento vivo nuestra finca tiene su propia interacción yo por eso siempre digo lo que se da bien en tu finca no necesariamente se va a dar bien en mi finca porque es mi manejo y mi forma de llevarlo en el terreno que yo tengo pero al tener claro que es una interacción entre varios varios componentes esos componentes tienen que equilibrarse ¿cómo se equilibra? pues cuando tienen la capacidad de desarrollarse y de reproducirse hace tiempo nos decía un médico amigo decía yo hace tengo más de 10 años que no me des parasito decía yo no sé qué estás loco o sea cómo no lo vas a hacer no dice es que en el momento en que todo está equilibrado en mi organismo no tengo necesidad de meterle nada porque mi organismo está equilibrado hay cierto tipo de hongos bacterias etcétera que lo que hacen es que conviven en perfecta armonía y eso es lo que debería suceder en el campo que el campo vive en perfecta armonía que venga un ave y se coma ese insecto y esa ave más allá haga su deposición y sea parte de ese reciclaje de nutrientes que necesitamos entonces ahí hay que cuando tú haces certificaciones de diferentes tipos y orgánicas principalmente te valoran el número y variedad de aves que tengas en tu finca ¿por qué? porque eso habla de la sanidad de tu finca si tú tienes aves que están llegando quiere decir que tu finca está sana si tú tienes aves que se están alimentando quiere decir que los insectos no están contaminados no están enfermos entonces si es interesante saber que las interacciones que tenemos y estas plantas mal consideradas malezas más bien son plantas que para nosotros podrían ser recicladores de nutrientes y que nos ponen nutrientes de otros niveles del suelo y lo ponen sobre el suelo una vez que las eliminamos o las cosechamos como digo yo en este caso ya ahora está bonito y todo aquello pero la gente dice no gasto más plata en jornal pero gasto menos plata fumigar y siempre me mantengo fumigando el fumigar en un año ¿cuánto sería sano fumigar en un año dentro de una finca ingeniero? la recomendación técnica te dice que máximo dos veces al año nosotros tenemos productores que cada tres, cuatro semanas están haciendo aplicaciones técnicamente hablando como digo no es aconsejable ¿por qué? por lo que hablamos en antes ese reciclaje de nutrientes esa interacción de nuestro suelo esto cuando tú haces aplicaciones cada por ejemplo cada mes para controlar maleza lo que estás haciendo es dejando tu suelo limpio al dejar tu suelo limpio llueve como ha llovido en estos días y todos tus nutrientes se lavan todo se lava todo se lo lleva el agua entonces al llevarse el agua todo tú en dos o tres años eliminas la capa buena de tu suelo y ahí es cuando te viene y te dice la gente oye es que el plantón ya no es tan productivo como antes y tú le dices ¿por qué? porque ya no produce mira ya no pero cuando ves su suelo es un suelo que ya no tiene la cantidad de materia orgánica que debería tener la materia orgánica es como una esponja pero esa esponja a la vez interactúa y te permite que las raíces se desarrollen y que tengan la capacidad de alimentarse técnicamente hablando se llama capacidad de intercambio cationico la CIC esa capacidad de alimentarse solo se da si hay suficiente materia orgánica en el suelo o se da mejor si hay suficiente materia orgánica en el suelo entonces hay que entender que cuando tú tienes un suelo con cierta cantidad de maleza en estas épocas donde llueve mucho tu suelo se vuelve un colchón y tú caminas aproximadamente y sientes que es un suelo que está como una esponja que tú vas caminando y vas sintiendo el colchón ese colchón es lo que permite que las plantas desarrollen raíces que se desarrollen mejor que tengan menos problemas sanitarios obviamente hay que ayudarla pero de menor manera hay última pregunta ya para ir finalizando ¿qué plantas es bueno que se relacionen hablando de maleza baja ¿qué plantas es bueno que se relacionen con el plátano? porque decían que ciertas plantas se le quitas cierta vitamina al verde ¿cómo se maneja eso? bueno en general en todos los cultivos en general en todos los cultivos las leguminosas son ideales porque nos ayudan a fijar nitrógeno llámese frejoles habas que los podemos aprovechar nosotros puede sembrarlos con el cultivo ¿zapallo? el zapallo no es una leguminosa pero ¿qué tan recomendable es para mantener un terreno limpio con algo que puedo producir? lo puedes sembrar porque el zapallo tiene una ventaja de que su sistema radicular es muy profundo al decirte muy profundo te hablo de 5 o 6 metros hacia abajo una raíz pivotante que se va hacia abajo y te traes nutrientes de donde la raíz del plátano nunca va a llegar entonces obviamente es muy interesante el cultivo del zapallo y a la vez lo puedes utilizar para consumo humano para venta y si no para el consumo animal también entonces si es interesante en el caso este tipo de plantas que nos ayudan a generar cobertura nuevamente el tema es ir entendiendo las interacciones que tiene nuestro suelo y nuestro campo si las logramos entender pues obviamente vamos a mejorar nuestras productividades en el caso del cacao el tema de la maleza debería ser menos drástico porque ahí con la cantidad de hojas que está echando o botando perdón ahí casi no hay o sea eso ya es baja la incidencia y el tema de la orejilla que le conocen en el plátano por ejemplo ¿qué tan perjudicial es tenerla como colchón dentro de nuestra plátana? no debería ser un problema más bien debería ser una ayuda porque la orejilla nos ayuda a tener humedad en el suelo en las épocas secas y en estas épocas donde llueve mucha agua en muy poco tiempo esta planta lo que ayuda es amortiguar esas gotas de agua y evitar que se que se lave el suelo nuestra materia orgánica del suelo cuando tú arrancas una planta de orejilla o cuando tú la cortas porque el sistema radicular está encerrado tú ves que ella está hecha una malla en el suelo está tejida está tejida y eso tejido la parte de abajo queda totalmente protegido o sea tú puedes echarle lo que sea encima y no va a afectar a nuestro suelo entonces si es muy interesante estas plantas son muy interesantes porque ayudan mucho en el tema cobertura y en el tema calidad del suelo pero ahí tenemos el temor de que hace demasiada cobertura que nos permite que nazcan hijos por ejemplo es lo que dice no debería afectarte el nacimiento de hijos pero nuevamente ahí es donde tú tienes que manejar la maleza entonces tú tienes esto y ya se te creció por ejemplo 20 centímetros puedes hacerle una poda vas con tu chapeadora le haces una poda pero no necesitas estar cada mes haciendo podas arrancarla ni eliminándola de raíz o cosas así más bien tú lo que haces una poda y esta poda te dura por ejemplo tres meses ¿qué es lo que haces? te evitas aplicar cualquier cosa en tres meses ¿qué es lo interesante? evitas el gasto de la bomba evitas el gasto de la mano de obra evitas el gasto del producto que van a seguir caros entonces al final del día tú lo que haces es que dentro de tu finca mismo tienes plantas que te ayudan a controlar nosotros por ejemplo ahorita estamos entrando en ciertos lugares de la finca sembrar árboles que nos den árboles frutales ¿qué es lo que estamos ya buscando en la finca? una planta una maleza que nos permita controlar a otras malezas y que sea cobertura para nuestro suelo nosotros más bien estamos buscando una planta que nos permita no fumigar tanto este cultivo sino que se haga cobertura en el suelo y como te decía si pudiera sembrar un tipo césped que se haga cobertura en los espacios mientras crece semifrutal para mí sería ideal ¿por qué? porque ya no necesito ni andar ni chapeando ni fumigando ni controlando la maleza cada vez y cuando sino que hacerlo en ciertos momentos o en ciertos cada tres meses cada cuatro meses dependiendo la necesidad Listo ingeniero despídase ahora sí porque ya estamos con el tiempo encima y tenemos que avanzar Muchísimas gracias nuevamente por la oportunidad muchísimas gracias por permitirnos estar acá gracias a Dios esperamos yo creo que la próxima semana estar con otro tema interesante sin olvidarnos de que lo que hagamos en nuestra finca nos va a afectar directamente a nuestra salud y a nuestro bolsillo entonces hay que ser muy cuidadosos en lo que hacemos hay que tener la capacidad de conversar con gente que entienda de estos temas y que estos temas sean cada vez mejor aplicados cada vez mejor adaptados a nuestra realidad en nuestra finca el tema viveros el tema de selección de hijos el tema de control de malezas el tema de control de cigatoca todo esto nos va a afectar o no y en algún momento tenemos que poderlo conversar y poderlo aprender yo creo que aquí nos toca reaprender tenemos que olvidarnos ciertas cosas y reaprender otras nuevas que nos ayuden a manejar mejor nuestro cultivo muchísimas gracias que tengan un muy buen día seguimos con la actualización informativa de este fin de semana hoy finalizamos este mes de abril entramos al mes más hermoso para las mujeres y para las madres sobre todo el segundo domingo o sea estamos diciendo de que este domingo que estamos ya primero de mayo ya el próximo domingo es el día de las madres nada más solamente les digo para que vayan guardando un poquito de espacio de tiempo y espacio dentro de su agenda próximo domingo madrecita querida yo te canto cante usted sabe cantar madrecita querida que vergüenza no queremos que llueva yo creo que mejor seguimos analizando y informando lo que tenemos aquí un hecho muy lamentable que se dio ayer carencita y vale mencionarlo ahora es que dos comerciantes que se encontraban ya regresando de la venta del ganado se detuvieron a la altura del redondel de la parroquia 4 de diciembre en ese momento pues un individuo llegó lo amenazó con arma a uno pues y lamentablemente de aquel acontecimiento uno de los dos comerciantes falleció claro que si leamos lo que dice la nota un delincuente fue detenido cuando intentaba asaltar a dos comerciantes de ganado a quien hirió con un disparo a cada uno lamentablemente uno de los heridos José Nibardo Murillo murió dos horas después el hecho ocurrió eso de las 12.30 del viernes 29 de abril a la altura del kilómetro 40 en la vía el Carmen Chone Redondel de la vía a Pedernales Hipólito Cagua uno de los comerciantes dijo que él y su acompañante salieron de la feria ganadera y se detuvieron cerca del redondel a comprar a una tienda cuando fue sorprendido por un delincuente quien con arma de fuego en mano lo obliga a entregar el dinero el comerciante opuso resistencia y empezó a forcejear con el ladrón por lo que este lo disparó en la pierna izquierda José Nibardo Murillo acompañante de Cagua al verlo herido bajó del camión para ayudarlo y en la trifulca también recibió un balazo en el abdomen por lo que lamentablemente Murillo falleció cuando era transferido desde el hospital del Carmen a Santo Domingo los disparos alarmaron a quienes se encontraban en el sector y el populacho logró detener al delincuente incluso estuvieron a punto de lincharlo pero fue entregado a la policía así que hay que tener muchísimo cuidado hay que procurar igual no tener las puertas abiertas andar con mucha cautela porque estos ladrones ya empiezan a ser de las suyas esto sucedió en horas de mediodía del día de ayer información que obtenemos gracias a la redacción del licenciado Wilfrido Vera que ha sido publicado en su página de noticias claro que sí y esta semana pues algunos estudiantes están como que ay no ya las clases unos ya iniciaron otros pues están por iniciar este viernes 6 de mayo ya así que ya vaya alistando su uniforme y su mochila pero mientras tanto rarísimo esa fecha de iniciar el viernes aunque han de hacer solamente la inauguración y luego regresan a casa por lo que entendemos pero terrible un viernes inaugurado viernes no yo creo que yo creo que no va a haber nadie en esa inauguración porque la verdad es que muchos dicen yo no voy en esa inauguración yo no voy yo voy lunes y con justa razón o sea yo no entiendo por qué no lo hicieron pero vayan vayan el viernes para que tenga vida y nosotros cuando hagamos el live no haya gente claro que sí pero mientras tanto Mari Pierre Curilla inauguró su año electivo 2022 2023 tenemos la nota luego de dos años lejos de las aulas de clases los estudiantes de la región costa regresan de a poco a ellas una de las instituciones en ser la primera en retomar la presencialidad en el cantón el Carmen fue la unidad educativa Mari y Pierre Curi el reencuentro entre profesores y estudiantes fue lleno de muchas emociones y sentimientos encontrados la inauguración de este gran día empezó a las 10 de la mañana entonando las sagradas notas del himno nacional y continuó con la participación de sus estudiantes quienes con mucho fervor dieron la bienvenida al nuevo año electivo la sol se llena de emoción y alegría al poder dirigirme a ustedes esta mañana por ello quiero darle las gracias a Dios por habernos dado la bendición de poder reencontrarnos después de dos años muy difíciles que sin duda nos ha dejado un aprendizaje para la vida como el ser resilientes empáticos y desarrollar la capacidad de adaptarnos a una nueva realidad producto de la pandemia por el COVID-19 Leonora Argandoña estudiante de la institución también demostró su alegría de regresar a la presencialidad con un discurso conmovedor sin duda la pandemia ha marcado un antes y un después a lo que educación se refiere las clases virtuales a las que todos tuvimos que adaptarnos han sido de mucha ayuda para incrementar un desarrollo académico pero no para un emocional una etapa muy compleja sobre todo a aquellos estudiantes que no pudieron conectarse a través de un ordenador pero la emoción no solo fue por parte de los estudiantes sino también de los padres de familia quienes tienen las mejores expectativas para el nuevo año escolar así es muy contento porque principalmente ya los niños necesitaban ya este tipo de espacios un espacio donde ellos siempre han convivido la mayoría la mayor parte del día con sus compañeros estudiando con sus profesores y creo que es la mejor manera de la enseñanza ese aprendizaje que ellos deben de tener en la etapa estudiantil más que todo ya más tranquila porque ya pueden regresar los chicos al colegio es otro ambiente y esta institución bueno siempre ha sido reconocida aquí en el Cantón El Carmen y la verdad a mí me encanta porque tiene áreas verdes es otro método de educación muy muy favorable a los chicos y más por eso y los niños como que se sienten más como le digo más alegre de venir a estudiar por eso me gusta porque a ellos les encanta y si a ellos les gusta pues a mí también Verónica Garcés directora de la institución mencionó que regresar a las aulas después de dos años de virtualidad es un gran desafío pero inician con todo el optimismo definitivamente para todos es un proceso de adaptación los dos años de virtualidad nos quitó esa relación cara a cara que solamente brinda la educación presencial y el encuentro con las otras personas entonces es un comenzar de nuevo comenzar de nuevo incluso en el hecho de la organización de las salas de cómo ellos deben compartir con sus compañeros de aprender a esperar ya no estamos a un clic de distancia sino de vernos y de esperar entonces todos estamos muy motivados pero también entendiendo que es un gran desafío poder poner a los niños nuevamente en este contexto de la educación presencial del cuidado del medio ambiente de entender a los demás con empatía con compasión enfatizó que para volver a la presencialidad se han preparado constantemente puesto que la educación después de la pandemia no es la misma yo estoy sosteniendo el discurso de que la educación no puede ser la misma después de la pandemia no puede ser que después de la pandemia tengamos niños en pupitres cuando tenemos que aprender a reencontrarnos como personas trabajar nuestro ser trabajar nuestro cuerpo y por eso nuestra propuesta va enfocada en una educación diferente donde se practique el mindfulness donde se haga ejercicio todos los días donde la alimentación sea saludable donde se enfatice el inglés y también todas las otras áreas o sea una educación integral para sacar lo mejor de nuestros niños el entusiasmo de los estudiantes fue evidente para ellos la parte más emocionante de volver es compartir con sus compañeros y maestros mucha felicidad muchas ganas de llorar de la alegría porque se siente el aprecio que nos tienen los maestros hacia nosotros la bienvenida estoy emocionado porque voy a venir a ver a mis amigos y voy a volver a la escuela ahí está la parte emotiva Mari Percura institución educativa particular que inició sus clases esta semana todos hasta las 12 del mediodía ya la próxima semana cada uno de los estudiantes estarán ubicados en su horario determinado y papá y mamá pues tendrá que hacer lo suyo llevar a recoger a los niños y todo aquello hay una nota que tenemos planteada para esta semana recuerden que todo lo que estamos hablando está en facebook del ciudad al día en facebook ahí estamos nosotros ciudad al día en facebook youtube puede ver las notas de las cuales estamos hablando ahora con imágenes y para esta semana que viene vamos a estar hablando sobre el tema buceta porque es importante tener en cuenta de que a veces como padres tenemos ese recorrido medio complicado por nuestro horario de trabajo y ahí justamente nos apoyamos en estos recorridos mientras tanto hablamos con las librerías del cantón con dos librerías del cantón a ver pues cómo están en este regreso a clases obviamente pues se han reactivado recordemos que hace dos años pues todo fue virtual y yo creo que fue bajísima la demanda pues no se pidió útiles escolares ni nada entonces era muy poco lo que tenían que comprar los estudiantes a lo mucho un cuaderno veamos lo que dice la nota la fecha de inicio a clases presenciales en la costa y Galapagos está a la vuelta de la esquina en el Carmen Manaví algunos padres de familia ya empiezan de a poco a realizar las primeras compras las mochilas que no estarían en la lista de útiles son las primeras en ser adquiridas Cristina Chiriboga nos dice que luego de dos años y en venta de útiles escolares espera con ansias este momento y nos da a conocer cómo se mantienen los precios regresar a clases mueve indudablemente la economía el costo que cada padre de familia debe hacer dependería de la institución que estuye su representado hay muchas opciones y ofertas en marcas que las editoriales han abastecido las librerías en cada niño o niña se refleja la emoción al tener en sus manos el cuaderno con su detalle preferido en diferentes tiendas de útiles ya está el personal listo para recibir a quienes llegarían por su lista de útiles como lo comenta María Delgado en la costa y Galapagos está a la vuelta de la esquina en el Carmen Manaví algunos padres de familia ya empiezan a día poco a realizar las primeras compras las mochilas que no estarían en la lista de útiles son las primeras en ser adquiridas Cristina Chiriboga nos dice que luego de dos años y en venta de útiles escolares espera con ansias este momento y nos da a conocer cómo se mantienen los precios los precios de años anteriores se mantienen por motivo de la pandemia y entendemos la economía que está atravesando nuestro país bueno ¿cómo está la venta ahorita? sigue un poco regular pero ya se está comenzando a movilizar lo que es la venta de útiles escolares libros mochilas y lo que es también tecnología de repente alguna editorial que haya sido pues nueva para este año contamos con la editorial gotitas de miel que también es un libro muy bueno para los niños y estudiantes regresar a clases mueve indudablemente la economía el costo que cada padre de familia debe hacer dependería de la institución que estudie su representado hay muchas opciones y ofertas en marcas que las editoriales han abastecido las librerías contamos con diversidades variedades de mochilas tanto para niños como para adultos de las diferentes marcas contamos con variedades de cuadernos y demás útiles escolares precios nos mantenemos con los precios a pesar de pasar dos años en pandemia que se suspendió o se bajó la economía nuevamente nos estamos reactivando en cada niño o niña se refleja la emoción al tener en sus manos el cuaderno con su detalle preferido en diferentes tiendas de útiles ya está el personal listo para recibir a quienes llegarían por su lista de útiles como lo comenta María Delgado invitamos a los padres familias a que visiten nuestra tienda y que pregunten por sus listas escolares y obtendrán los mejores precios por cada compra de útiles escolares recibirán obsequios ahí está entonces las librerías también se activan con este retorno a las aulas a la educación presencial y de esa forma pues es beneficio para ellos porque ya venían dos años experimentando nada conforme a este proceso entonces es importantísimo para ellos esta reactivación escolar ya lo veremos también de la parte del recorrido de bus escolar por ejemplo de las busetas de recorrido escolar también eso ya estaremos analizando en el transcurso de la semana que viene pero por el momento quedamos con eso así que papitos y mamitas recordamos fecha de inicio escolar en temas públicos carecita el 6 de mayo viernes 6 de mayo ya inician pues todas las escuelas y colegios públicos de la región costa y es importante que participen muchos dirán no viernes no porque yo no voy con mis hijos no lo voy a enviar pero vaya vaya participe porque es importante recuerde que esa socialización de nuestros hijos van heredando y de ellos a futuro pues lógicamente van aplicando lo que ahora ven y es un encuentro muy bonito muy emotivo luego de dos años o sea no es lo mismo que ver a tu amigo o a tu amiga en la calle o en la casa donde salgan que verlo en la escuela y sobre todo también ver a tus profesores aunque algunos te caigan mal pero tienes que ir ya después los extrañas luego los extrañas claro que sí y regresar pues con tu uniforme y todo lo demás es muy bonito así que yo sí como dice Over les recomiendo vayan sí sí correcto durante la semana todo el año puedes estar actualizado en Ciudad al Día síguenos en Facebook YouTube Instagram Twitter y la ciudadaldía punto com Ciudad al Día FM hablábamos la semana pasada al respecto de la visita del Ministerio del Ministro de Viviendas a el Carmen información que no nos alcanzó el tiempo para colocar la semana pasada pero ahora colocamos el diálogo que se mantuvo con el concejal Regis Ricaurte a propósito de que con este ministro se analizaba la idea de crear un proyecto de crear un lugar donde se pueda reubicar a toda la gente de la laguna con dignidad con todos los honores del caso para poder recuperar este espacio vital para el Carmen así que vamos a escuchar lo que dijo el concejal Regis Ricaurte a propósito ¿de qué se habló? se habló del tema principalmente de la laguna ¿en qué sentido? en que como sabemos esta realidad en el centro de la ciudad viene de hace más de 22 años prácticamente ahí se encuentra un asentamiento de hecho entre comillas invasión que ha venido prácticamente no sólo dañando el entorno de lo que tiene que ser en nuestra ciudad sino convirtiendo ese lugar en una zona de contaminación también obviamente las personas que se encuentran asentadas ahí no están ahí porque quieren sino porque la necesidad los obliga y es así que se le planteó al ministro la reubicación de estas personas pero ¿en qué sentido? en que nosotros podamos les brindarles un lugar donde puedan ir el momento que se haga el desalojo del sector de la laguna esto quiere decir viviendas y terrenos para que las personas puedan volver a vivir con dignidad quiero decirlo y con los servicios básicos ya si yo soy habitante del sector de la laguna por 10, 15, 20 años y me proponen esto ¿qué debo de hacer? a ver primero hay que entender una cosa en el lugar que están jamás van a tener una legalización de terreno ¿por qué? porque eso es una zona de riesgo primero segundo son bienes del Estado que no prescriben y que no pueden ser utilizados para esto de aquí y tercero están en una zona de contaminación las autoridades anteriormente se las ha permitido es porque quizás no han tenido los recursos para poder que estas personas salgan de este lugar o sea no han visto una propuesta seria de reubicación que en este caso sería una urbanización con todos los servicios básicos como debe ser y como los pide el ente rector que en este caso es el ministerio de vivienda lo que se le planteó al señor ministro es que nosotros como gobierno municipal en contraparte tendríamos pondríamos el terreno y los servicios básicos para la construcción de las viviendas de las personas que cumplan con los parámetros socioeconómicos que dicta el ministerio de vivienda y lo que no cumplan se le podría dar los terrenos y un financiamiento para que puedan hacer la construcción de su respectivo hogar ¿qué pasa si el gobierno municipal logra concretar con el ministerio de la vivienda este tan anhelado sueño de reubicación de estas personas? imaginémonos que se puedan construir todas las soluciones habitacionales para los señores ¿qué va a pasar? se los va a reubicar y se les va a dar tanto tiempo para reubicación ahí ya no pueden decir los señores no que yo no quiero ir para allá no que a mí no me guste esa casa que yo no quiero no ahí ya el gobierno municipal sí tendrá que ejercer la autoridad así lo manifestaba el concejal Regis Recauter al propósito del diálogo obtenido con el ministro de viviendas que hace 15 días visitó el Carmen y justamente se recorría el sector con el propósito de analizar esta proyección que ya hemos dicho claro está no creo que se haga en este gobierno porque ya ya queda poco un año entonces por tal motivo eso es como que una proyección que quede sentada dentro del gobierno municipal y se pueda avanzar en algo nada más para tener en cuenta porque hay que buscar el espacio hay que buscar los recursos hay que dialogar con la gente y muchas cosas más sobre todo dialogar con las personas que están ahí que es bien complicado ese tema entonces y la parte de recursos y todo lo que ya mencionó bueno también aparte de regresar a clases presenciales también se regresa pues a la catequesis ya ellos habían regresado presencialmente de a poco pero pues esta vez ya se retorna de manera ya como se diría la palabra de manera ya general presencial porque estuvieron recibiendo digital al finalizar algo tuvieron presencial pero ahora si ya claro por eso le digo solamente como que cierto límite de aforo y ahora si ya regresan todos ante esto Plutarco Stahiza nos brinda detalles la catequesis pues como siempre les he dicho digamos desde que empezó esta nueva etapa de catequesis que el obispo nos cambió el año porque recordar que anteriormente empezamos en el mes de mayo y terminamos en el mes de febrero ahora pues con esta nueva modalidad que el obispo nos los puso nos impuso no sé cómo se decir pero es una nueva modalidad que empezamos en el mes de septiembre y vamos con un descanso en el mes de febrero y reiniciamos tomamos otra vez en el mes de abril el mismo nivel y culminamos en el mes de junio finales con los que no van a recibir sacramento pero los que reciben sacramento como es el sacramento de la eucaristía y la confirmación pues ellos siguen de largo ejemplo la comunión sería para finales de julio entre la última semana de julio y la primera semana de agosto y la confirma pues la tendremos allá tenemos la fecha para la confirmación que va a ser para el 3 de septiembre sábado 3 de septiembre recibirán los chicos que están preparándose la confirmación y eso es lo que tenemos ahora pues yo creo que esta catequesis pues recalcamos a todos los padres de familia que no es que tienen que nuevamente matricular en esta fecha no ahorita continuamos con lo que ya estaban el año pasado que se iniciaron en el 2021 continuamos en este 2020 22 con el mismo nivel con el mismo catequista y en el mismo en la misma aula que estaban o salón que ellos recibían su catequesis nosotros cada año pues organizamos realizamos esto del plan pastoral lo planificamos esto se planifica no solamente para un año se planifica para 6, 7, 8 o 10 años entonces ya esa planificación la tenemos ya desde el año antepasado antes de la pandemia porque justamente antes de la pandemia habíamos planificado para esta fecha que fue que nos cayó como balde de agua fría todo las parroquias más que todos los párroquios los catequistas que como íbamos a cambiar la catequesis así de la noche a la mañana hacer este cambio pero dijo lo bispo que no que tenía que darse y íbamos a suplir eso ya el año pasado trabajamos nosotros aquí presencial pues ya este año definitivamente pues ya todo presencial ya hasta las escuelas todo ya colegios se van presenciales también acá en la catequesis pues nosotros también empezamos esta catequesis ya la hemos empezado desde la semana pasada y continuamos yo creo que el reto que Dios nos ha puesto y que lo cumplamos tenemos que cumplirlo ¿cuántos estudiantes de la catequesis hay aproximadamente aquí en la parroquia dentro de la parroquia? te digo que dentro de la parroquia en este año hay cerca de 2.000 estudiantes entre lo que es el centro y las capillas todavía no sé de las comunidades del campo porque las lleva el padre ángel pero me imagino que pasamos de 2.000 con las del campo casi cerca de los 3.000 si no me equivoco porque en el campo también hay una buena cantidad de chicos que se están preparando también a los sacramentos tanto de comunión como de confirmación y los otros que están en los otros niveles usted sabe que son 6 niveles que se dan en nuestra diócesis y eso lo llevamos por adelante nosotros no quitamos nada de los niveles seguimos adelante y continuar y digamos más que todo animando a los jóvenes a los chicos a los niños para que sigan este camino para que realmente sea un encuentro personal con Cristo que no sea algo de que diga yo quiero recibir el sacramento por un cumplir sino que sea un conocer uno que te salga del corazón yo quiero encontrarme con Cristo en este sacramento muy bien entonces ahí tenemos la agenda para este nuevo proceso de catequesis este nuevo periodo y a propósito de la iglesia central pues el padre Neas anda de vacaciones nadie lo oiga se fue quedito si nadie lo sabía si nadie lo sabía cuando todo el mundo empezó a preguntar y el padre Neas y el padre Neas y el padre Neas y el padre Neas se fue de vacaciones se fue de vacaciones pero bueno esperamos que le vaya súper bien al padre Neas porque él se fue por temas médicos porque el padre Neas es un guerrero o sea yo me saco el sombrero o sea él tiene más energía que yo puedo decir sí señorita claro que sí entonces le deseamos un buen viaje a nuestro querido párroco de El Carmen con esto pausa tenemos ya regresamos para analizar el tema vial en el paso lateral de lunes a viernes puedes ver nuestro noticiero en facebook y youtube ciudad al día noticias de lunes a viernes desde las 7 horas con Karen Ponce y Obermendoza ciudad al día contenido actualizado en línea en todo momento seguimos con más información gracias por estar con nosotros facebook, youtube, instagram, tiktok, twitter la ciudad al día punto com en todos esos lugares estamos nosotros presentes así que pilas para que se vaya en este momento vaya con su celular y revise nuestra información actualizada a cada momento son las 7.52 y el tema vial sin duda alguna a nivel nacional es el dolor de cabeza que tenemos todos sobre todo en la zona rural las propuestas o las promesas hechas por los candidatos a prefectura y alcaldía pues quedó en eso más no en solución por ejemplo ahora en este periodo antiguo del expresidente Lenín Moreno se hizo una inversión de 29 millones por ahí más o menos para poder hacer reparación vial en algunos sectores del país de entre aquellos está el paso lateral del Carmen y si bien pues se hizo un recapeo en ciertos sectores pero actualmente se ha convertido en un dolor de cabeza por los orificios que de a poco se van agrandando con esta temporada invernal nadie se hace presente al respecto nadie dice nada otro tema es la construcción desmedida que se está haciendo a orillas del paso lateral que esto ya es control por parte del gobierno municipal del Carmen por parte de planificación urbana según lo que entendemos tiene que hacer el control en la construcción desmedida que se está haciendo ya el paso lateral se está construyendo se está constituyendo en una zona urbana porque según lo que entendemos parte de la ley manifiesta que no pueden construir a partir de 30 metros o sea paso lateral 30 metros hacia adentro de ahí para adentro tendría que construir las personas pero esto no se está respetando hay construcciones que están siendo edificadas a la orilla de la vía esto que ha sucedido que ha tapado el desagüe hecho por la compañía que construyó del pacífico en un inicio el paso lateral esto que ha provocado que hayan fosas de aguas en las cuales cuando los conductores pasan en horas sobre todo nocturnas por el Carmen y llueve duro pues tengan accidentes personas mueren personas salen heridas vehículos hechos pedazos como es el caso de esta semana iniciando que iniciando un volcamiento favorablemente nadie murió a la altura de muy cerca del patio de maquinarios del gobierno municipal hay una fosa que el desagüe ha sido tapado porque removieron tierra y dejaron ahí y bueno como manifiesto el municipio es el si bien está determinado zona rural ese sector pero el municipio es el que tiene las acciones directas en ese lugar y no ha hecho los controles necesarios en algún momento estuvieron por el sector algo hicieron limpiaron por ahí pero el desagüe no ha sido limpiado por tal motivo se ocasiona la acumulación de agua y ocasiona accidentes hemos preparado una nota al respecto sobre esto una vez más se registra un accidente de tránsito en el paso lateral del Carmen en esta oportunidad los ocupantes de una camioneta doble cabina que se dirigía a Porto Viejo solo sufrieron un susto luego de que el vehículo en el que viajaban volcara al pasar por una champa de agua que ocupa toda la vía cuando llueve a la altura del patio de maquinaria del gobierno municipal del Carmen una cifra más o menos se contabiliza que mensualmente se atienden de 6 a 7 siniestros de tránsito mensuales en esta vía eso cuando se pasa el reporte al equipo de rescate pero esta cifra puede ser mayor la gran cantidad de vehículos que soporta diariamente esta arteria la hacen de gran riesgo ya que en toda su extensión existen fosas de agua huecos en la calzada y construcciones que se realizan ocupando parte de la vía rápida y a su vez derramando sedimentos que con el agua ocasionan que la calzada se vuelva resfaladiza y ocasione derrapes de los automotores a esto se suma el tráfico que en días de exportación de plátano barra ganete y los días de feria aumenta cuando llueve es imposible los vehículos livianos en este caso los autos las motos se ahogan las personas tienen que bajarse empujarlos créanme que es algo terrible o sea no se puede circular la desesperación de los habitantes crece cada día porque los responsables de la vía hacen oído sordo a las solicitudes la solución para ellos es solo colocar un rótulo que indica peligro pero no hay algo tangible lo único que les queda es ver con tristeza como cada día familias pierden la vida en esta vía que de a poco se está volviendo zona urbana por el descontrol en las construcciones que diariamente hacen a sus orillas esta vía se ha vuelto un total peligro hoy por la madrugada ya casi para amanecer el cuarto para las seis por ahí escuchamos otra vez el estruendo del agua que se reposa aquí y justamente bajamos a ver qué pasaba una camioneta había volcado producto de encontrarse con el agua se perdió y volcó gracias a Dios no hubieron daños personales solo materiales pero realmente se hace un llamado a las autoridades a los encargados de esta vía que tomen los correctivos necesarios algo que lo venimos inculcando hace tiempo para ciudad al día o permentosa ahí entonces nosotros nos dimos el tiempito para recorrer de cabo a rabo como decimos el paso lateral desde el redondel de la virgen donde el sector también es un dolor de cabeza en el sector pues al momento que se construyó la vía de concreto no se dejaron caídas en algunos sectores sucede que la vía por temas técnicos está inclinada hacia el centro del redondel y se hacen unas fosas de aguas terribles en el sector ya al entrar desde el paso lateral a entrar al redondel también hay otra fosa del lado derecho ahí en el restaurante de los chinos como usted generalmente le conocía al sector mientras que avanzamos a la altura de la entrada a cajones hay otra fosa de agua que ocupa parte de la vía están haciendo construcciones en el sector taparon el desagüe y esa vía ahí hay un rótulo que dice peligro nada más y cuando llueve esa vía se tapa completamente no hay como hacer a la altura del patio maquinaria como habíamos dicho mucho más atrás está la otra fosa la cual decimos que cuando llueve pues terrible ahora que viene verano eso ya queda en el olvido porque ya no se presenta el problema y volveremos nuevamente en invierno a comentar lo mismo ¿cuál es la solución rápida e inmediata? fácil municipio lleva maquinaria lleva equipo humano limpia el desfogue de agua y punto no hay más que invertir por ese sector y no tendremos que lamentar accidentes como los que se presentó esta semana otro lado es que el paso lateral tiene huecos sí va a decir la gente no pero en su mayoría el paso lateral está bien pero sí es el mismo conteo como que uno es menos que dos y dos es menos que tres pero existe el problema siempre decimos con nuestra compañera porque el problema sea pequeño no quiere decir que no sea problema si bien los conductores hacen su paso por el paso lateral con exceso de velocidad puede ser pero recuerden que el paso lateral es una vía rápida por tal motivo tendríamos que averiguar muy bien cuál es el límite de velocidad en este sector pero comprendemos que es de 100 a 120 por ahí más o menos dependiendo el vehículo con el que vaya por tal motivo es una vía de velocidad no es una vía urbana donde tú tienes que ir a 20 que tienes que ir a 30 entonces todo eso quienes hacen paso por el Carmen ya saben que la ley de tránsito me dice pues puedes ir a 100 y yo voy a 100 pero sucede de que como está la vía dañada en ciertos sectores no me permite ir a 100 tendría que ir a 20 pero son cuestiones que ellos no saben por ejemplo tampoco en este la fosa donde se accidentó este vehículo esta semana no existe un cartel que diga peligro cuidado te vas te vas a volcar más adelante porque hay una fosa no existe entonces son cuestiones y recomendaciones que la gente nada más opina ya la alcaldía los jefes departamentales la prefectura ya ellos tienen la decisión en sus manos si quieren hacerlo o no ya está en sus manos esperen que termine este gobierno está el proceso de gobierno ya ustedes elegirán la mejor opción para este nuevo gobierno que viene se quedarán con el mismo que tienen no sé eso ya es un tema político del cual no estamos abordando ahora pero lo que sucede es el tema vial que tiene que ser atendido ayer favorablemente luego de mucho tiempo comenzaron a tapar los huequecitos ahí en la avenida 3 de julio que también se ha convertido en un dolor de cabeza a la altura del acceso al hospital básico del carmen había un tremendo hueco en la vía quito en la calle quito y más hacia la 3 de julio en toda la esquina un tremendo hueco eso sí parecía piscina eso sí era ponerle agua para un letrero grandísimo porque había un tremendo hueco que muchas personas en la nota que hicimos decían es que me caí en la moto es que me caí en el carro sí tenemos que andar nosotros también alertas al momento de conducir pero es la responsabilidad de quienes están en el gobierno sea quien sea de poder cubrir esas necesidades básicas porque para algo están ahí y no estoy hablando del alcalde ni mucho menos sino el jefe departamental planificación tiene que hacer su trabajo obras públicas tiene que hacer su trabajo o sea no esperar que le llegue la noticia de que hay un hueco sino que ellos mismos ir a darse una vuelta el carmen es muy pequeño para hacer eso entonces tranquilamente se da la vuelta por las principales calles de la ciudad y dicen a ver reparemos este hueco antes de que se haga más grande frente al terminal terrestre estaba el hueco grandote recuerden que taparon algo y nosotros dijimos en un mes eso ya está destapado y casi no duró un mes luego de un mes ya estaba abierto nuevamente ese hueco ayer nuevamente fue tapado así que conducir con cuidado cuando venga el carmen y solamente sumando un chiste para no hacer tan estresante este comentario decía un amigo yo ya sé que llegué al carmen y yo le digo ¿por qué? porque hueles a la comida deliciosa al carmen no dice es que lo que pasa es que cuando el carro comienza a bailar es que ya sé que llega al carmen porque sí que hay huecos por tantos baches sí nada más con ese chiste nos quedamos Malena Segovia entra al campo de juego con Deporte al Día Buenos días seguidores de Ciudad al Día arrancamos en este momento con el segmento deportivo como siempre es un gusto y un placer poder acompañarlos este sábado acá con Ciudad al Día en Radio Eco y por supuesto este segmento deportivo que les trae a ustedes los acontecimientos más relevantes en la semana arrancamos con los Juegos Suramericanos que se desarrollan en Rosario Ecuador está participando alrededor de 149 competidores en diferentes disciplinas pero en este momento vamos a arrancar con Vicky León que ganó medalla de oro en lucha libre en los Juegos Suramericanos de Rosario la deportista ecuatoriana de tan solo escuchen bien 16 años se consagró campeona en la división de 43 kilogramos en lucha libre en los Juegos Suramericanos de la Juventud que se desarrollan acá en Rosario Argentina Vicky León le dio la primera medalla de oro a la delegación ecuatoriana en los Juegos Suramericanos este viernes 29 de abril la joven luchadora superó en menos de un minuto a la argentina Victoria Esquivel en la final de los 43 kilogramos es mi visión había 5 competidoras perdí mi primera pelea pero como la modalidad era todas contra todas logré superar al resto y llegar a la final explicó la ecuatoriana León agrega que lo primero que pensó al ganar la medalla de oro fue en su familia quería llamarlos porque ellos siempre estuvieron apoyándola desde casa y debieron estar más nerviosos que yo la lucha olímpica también dejó otras 5 medallas para el país durante estos primeros días de competencia Santiago Pinar Gote e Ibrak Angulo ganaron medalla de plata en los 65 y 110 kilogramos respectivamente por su parte Moisés Peralta obtuvo el bronce en los 48 kilogramos mientras que Isaac Tenorio también fue bronce en los 80 kilogramos en damas Valeria Álvarez ganó medalla de bronce en los 49 kilogramos pero que ha pasado en otras disciplinas Dana Martínez fue la primera deportista en darle una medalla al Ecuador en estos Juegos Suramericanos de la Juventud la nadadora obtuvo el bronce en los 800 metros libres el jueves 28 de abril además Josep García y Blanca Rodrigo ganaron la medalla de bronce en equipos mixtos en tiro con arco compuesto el taekwondo también dio medallas al país Madeline Espinosa ganó la medalla de plata en la división de 63 kilogramos mientras que Mauricio Ramírez fue bronce en la categoría de 55 y 63 kilogramos los Juegos Sudamericanos de la Juventud tienen lugar en Rosario estos Juegos se están desarrollando como ya se los habíamos venido mencionando a ustedes del 28 de abril al 8 de mayo con 149 deportistas que conforman la delegación ecuatoriana recuerden también que ellos recibieron un abanderamiento por parte del Ministerio de Deporte en la Ciudad de Guayaquil antes de venir hasta acá a Argentina y todo esto ustedes pues si no tenemos la oportunidad de contárselos momento a momento a través de la radio recuerden que siempre lo estamos posteando en las redes sociales de Ciudad al Día tanto en Facebook como en Instagram así que ahí pueden estar pendientes de todos los acontecimientos que están pasando en torno a la delegación de Ecuador que se encuentra acá disputando los Juegos Sudamericanos ahora nos vamos a fútbol porque Ecuador enfrentará a Nigeria México y Mali en la fecha FIFA de junio la Federación Ecuatoriana de Fútbol confirmó los tres primeros encuentros amistosos que jugarán en la selección antes de su participación en el Mundial de Qatar 2022 la planificación de Ecuador antes de jugar el Mundial de Qatar ya se lleva a cabo y este viernes 29 de abril la cuenta de la TRI lo confirmó confirmó que el equipo que dirige Gustavo Alfaro se medirá ante Nigeria México y Mali estos tres encuentros amistosos están programados para la fecha FIFA de junio en Estados Unidos la TRI color jugará contra Nigeria el jueves 2 de junio en New Jersey el segundo encuentro será contra México el 5 de junio en Chicago y ante Mali la TRI jugará el sábado 11 en Hartford ahí lo tenemos entonces en total Ecuador jugará seis partidos amistosos como preparación para llegar en la mejor forma a la Copa del Mundo que se celebra este año en Qatar 2022 esto ya se lo venía anticipando el estratega argentino mediante una entrevista que tuvo acá en EXPN en donde aseguró que la TRI también se enfrentará a Túnez en Estados Unidos y más adelante a Japón y Arabia Saudita en fechas FIFA de septiembre Ecuador tendrá su primer encuentro en el mundial frente al anfitrión Qatar el lunes 21 de noviembre a las 11 de la mañana hora local de Ecuador y por supuesto nadie se lo piensa perder por otro lado vamos a seguir con fútbol pero por ahora nos vamos con Liga Deportiva Universitaria quien se pone a defensa y justicia Liga de Quito sumó tres puntos en territorio argentino y los albos ganaron 1 a 2 ante defensa y justicia este jueves 28 de abril del 2022 por la Conmebol sudamericana con un doblete de Alexander Alvarado en el estadio Norberto Tacmalet Tac Tomaclelo ahí vamos un poquito con la pronunciación de estos peculiares estadios Liga logró su segundo triunfo en territorio argentino por la Copa Sudamericana el primero fue ante Vélez Sarfien en las semifinales de la edición 2011 el Halcón arrancó mejor el partido y trató de adelantar con el marcador sin embargo tuvieron que enfrentar una muralla en el arco Albo Gonzalo Falcón realizó tres atajadas claves en el primer tiempo Alexander Alvarado gritó el primer gol del partido al minuto 155 el jugador Albo estuvo atento a un disparo de Ezequiel Piovi que fue directo a sus pies y definió con derecha muy cerca del arco el gol mejoró momentáneamente a Liga de Quito que tuvo opciones de aumentar la ventaja con cabezazo de Tomás Molina que se marchó cerca del arco durante el segundo tiempo fue fundamental la actuación del guardameta Falcón que culminó el partido con 10 atajadas y esto le permite a Liga de Quito sumar una victoria nosotros seguimos por supuesto llevándoles la mejor información nos despedimos en este momento con las noticias más relevantes en este segmento de Deporte al Día sin embargo no se olviden que estamos constantemente posteándoles los pormenores no solo del deporte local nacional e internacional a través de nuestras redes sociales en Facebook e Instagram seguidores de Ciudad al Día ha sido un gusto y un placer poder compartir con ustedes este ratito acá chau chau Valena Segovia desde la cancha claro que sí gracias por el reporte la actualización deportiva más importante que usted quería conocer aquí la hemos tenido y continuamos con más actualización informativa hoy vamos a estar solamente hasta las 8.30 porque tenemos otro compromiso que cubrir así que nada más solamente eso le decimos pero recuerden que en Facebook YouTube Instagram Twitter TikTok estamos a cada momento actualizando información en la ciudad del día punto con también estamos conectados muy bien en esta semana se dio la audiencia sobre el tema de la sala de velación recuerden una sala de velación que fue rentada que se supone que no podía rentarse y luego que fue vendida se supone que no podía venderse que dijo el concejal Regirica de una forma muy rápida porque estaba la cosa ya con el tiempo manifestó que en el diálogo con nuestro compañero Darwin Sedeño de que hay que hacer correcciones nada más vamos a escuchar acabamos de salir de la audiencia preliminar en el juicio de nulidad de la escritura de compra y venta de la sala de velaciones que se está llevando por procedimiento ordinario esto quiere decir que la primera audiencia preliminar era para subsanar todas las excepciones que había se podía presentar dentro del juicio y luego se llamará ya a audiencia del mismo la jueza resolvió que se subsanen ciertos faltantes dentro de la demanda en este caso es el nombre de quien compró el bien para que sea parte del juicio porque también él sería un afectado en caso de llegar a haber una sentencia de nulidad ¿Cómo va en que ambas partes o las tres partes salgan favorecidas? Mira aquí lo más importante es que se sepa la verdad y que se cumpla la ley eso es lo que nosotros estamos pidiendo nada más que en la audiencia de juicio el gobierno municipal demostrará por qué se debe nulitar el acto de compra y venta a favor del señor de la funeraria San José porque se compró un bien con salenidades irregulares que no se tomaron en cuenta ya le digo estas son las pruebas que tendrá que sustentar el procurador síndico del municipio en la audiencia de juicio ¿La otra audiencia para cuándo más o menos estaría realizando? Bueno la señora jueza le otorgó diez días término al gobierno municipal para que subsane los temas que quedaron hoy en la audiencia preliminar para inmediatamente ya subsanado este tema la jueza me parece que tendrá el término de 30 días máximo para llamar a audiencia de juicio y dictar sentencia en este caso muy bien ahí tenemos clara la situación estaremos nosotros pendiente de aquello para brindar la actualización necesaria Darwin Cedeño reporta en vivo muy bien vamos a conectarnos con Darwin Cedeño desde la calle que nos presentará hoy día en segmento revienta las ventas la semana pasada comió en cebollado o ceviche ya ni me acuerdo tantas cosas que come este señor que ya no sé en cebollado en cebollado no no en cebollado comió sí sí en cebollado fue en cebollado señor hoy que tendrá Darwin Cedeño buenos días desde la calle sí buenos días bueno yo siempre con lo sabroso con lo rico con lo delicioso y estamos antes que nada en la avenida 3 de julio diagonal al terminal frente o diagonal al terminal aquí estamos ubicados bueno con quien tenemos el gusto un ángel ladines más conocido como el señor pijama el señor pijama y eso por qué porque es la chapa de uno ay de sí manaví se caracteriza por los apodos por los apodos y también también por la buena sazón la buena comida a ver coméntenos usted qué es lo que nos ofrece usted no decía extra micrófono que tiene variedades se ofrece guatita carne de chancho frita pollo gallina criolla hígado lengua hornada camarón lo que es el estacionamiento de la comida ustedes a quien empieza a atender aquí cinco de la mañana de las cinco de la mañana tempranito temprano y aquí no culminaría ya las ventas después del almuerzo de golpe de dos y media tres según la gente como vengan a comer aquí cuántas bien si todos los días de dos y media a tres se acaba chévere entonces bueno desde qué tiempo tiene este emprendimiento tengo en el centro 22 años en el centro en esta carreta del ciclo amarillo ya está y aquí en este lugar ahorita tengo tres meses tres meses recién tres meses ¿cómo han leído? estamos bien bendiéndolas perfecto siempre con la bendición de Dios gracias al Señor bueno ahora sí vamos por aquí rapidito entonces a ver muchachos yo no sé yo no sé si de repente Karen deja por allí la ¿cómo se llama? la radio se me fue se me fue la radio y también para estar live para estar live y a invitarla que ven a disfrutar hay deliciosa aguatita por allí tenemos uy 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 qué delicia me parece curioso lo de la lengua el estofado de lengua sí sí el estofado de lengua dice acá nuestra compañera Karen que le encanta el estofado de lengua ¿cómo lo prepararía en este caso? se pone a hornar se ablanda y se pone con canela pasa uva y se hace una lengua hornada suave exquisita riquísima la necesita con papitas si desea papas espesita ¿y para beber? para beber se hace los jugos o sea hoy ya se hizo de maracuyá mañana se hace de papaya oye y si de repente yo vengo aquí a desayunar y pido café también se da café agua aromática agua aromática todo eso o sea al gusto al cliente a ver el popular pijama haga la invitación entonces para todos los oyentes de 88.1 uno de Ciudad de AFM y para que venga también pues hacer acá consumo si más conocí en el centro tengo 22 años por eso me pongo la chapa porque a mí me conocen más por ti llamo sí por el tercer apellido muy conocido el tercer apellido es ese muchísimas gracias entonces bueno que tenga muchos adquitos en sus ventas y pues gracias también por habernos atendido aquí también le deseo un buen día para ustedes en nombre del señor que estamos presentes todos listo muchísimas gracias entonces bueno compañero hay cantidad de comida por ahí que observamos ya verán el video entonces para el día de mañana así que por favor les invitamos a que disfruten aquí en este ¿cómo se llama el local? el local se va a poner el señor pijama el señor pijama así mismo como el apodo así mismo sí ya se está haciendo ya se está haciendo ya se está haciendo qué bonito qué bien imagínense ustedes ahora sí compañeros sin más que decir por aquí me quedo saboreando la rica comida desde la 3 de julio revienta las ventas qué bien Darwin Cedeño con el señor pijama en esta hora de la mañana con la comida deliciosa muy cerquita del terminal terrestre así que ya vamos ya vamos para allá allá nos vemos como decía el que presentaba la sí porque ya me dio hambre el aviso de baile oiga para puntualizar algo antes de antes de puntualizar antes de hacer un recuento de toda la información para que estén atentos nuestros queridos oyentes ARSA suspendió el medicamento medicamentos con ranitidina y obviamente la misma ranitidina entonces preste atención a eso porque este medicamento ya fue totalmente suspendido si en su caso igual tenía ciertos medicamentos con ranitidina suspéndalo totalmente porque este medicamento conocido como bloqueador H2 actúa bloqueando los receptores histamina en el estómago y reduciendo la producción de ácido estomacal y porque lo suspenden lo suspenden porque se ha detectado que es potencialmente carcinógeno así que suspender totalmente este medicamento durante la semana todo el año puedes estar actualizado en Ciudad al Día síguenos en Facebook YouTube Instagram Twitter y la ciudadaldía punto com Ciudad al Día FM puntualizaciones finales necesarias para hacer un review de lo que pasó el día de hoy qué pasó pues nos levantamos a las cuatro y media venimos a la radio abrimos encendimos y comenzamos la programación con Darwin Sedeño luego de eso seis de la mañana comenzamos con la información Mari Pierre Curie los centros de educación están empezando ya su actividad escolar presencial dentro de ellas la unidad educativa Mari Pierre Curie fue una de ellas por otro lado esto acarrea de que cosas más se vayan reactivando como el tema de la librería y también el tema de recorrido escolar busetas buses y más por ese tema de educación carencita qué pasa con el presidente Guillermo Lazo qué pasó ay el presidente Guillermo Lazo decretó estado de excepción y toque de queda estado de excepción en guayas manovillas esmeraldas y toque de queda pues en ciertos sectores de esmeraldas y guayas además también esta semana pues ya se quitó el uso obligatorio de la mascarilla así que bueno esto hay que exceptuar pues lugares como las escuelas y colegios o sea las instituciones educativas el transporte público y se me queda uno hospitales y clínicas entonces ahí sí usted tiene que usar obligatoriamente y mientras que la ciudadanía entra en estado de decepción porque propone el presidente combatir la inseguridad más policías a las calles y así sucesivamente pero los ciudadanos los habitantes estamos justamente veamos si resulta no veamos porque ayer en horas de mediodía aquí en el Carmen estamos hablando que Manaví entró a estado de excepción ayer pero Manaví a las 12.30 del mediodía pues alguien un comerciante murió porque un delincuente llegó a asaltarlo él se opuso y dijo pues no me vas a robar y el otro tanta bala para los dos que estaban ahí en el lugar favorable uno salió herido el otro lamentablemente murió aquí en el Carmen claro que sí y también el registro civil se declara en emergencia no hay materia prima para emitir cédulas y pasaportes también pues algo que no dimos a conocer en una nota pero que se los digo así brevemente robaron a personas que iban en un taxi en Santo Domingo si salieron desde su local a depositar el dinero en el camino fueron interceptados el taxista salió los quienes iban dentro del taxi salieron golpeados el taxista salió también asustado y bueno eso se dio esta semana también en Santo Domingo también esta semana pues casi todo del gabinete de Guillermo Lazo se está echando para atrás y él les dice bueno él ha pedido las renuncias se supone que ellos son los que renuncian pero indirectamente pues ya sabemos que quien pide la renuncia es el presidente de la república así que hasta ahora pues ni siquiera se ha anunciado ni han sonado nombres de quienes serán los próximos ministros ya a casi un año de cumplir su mandato Guadalupe Jory depende de un hilo pero nuevamente la rescatan así como que la sumergen en el agua para que se remoje y la sacan nuevamente y la atienden esta semana incluso ayer ayer fue antes de ayer se dio un como se te digo una alerta de bomba en la asamblea nacional pero parece que eran distractores nada más porque había cosas que hacer entonces es una cosa maravillosa en ese jardín de la asamblea nacional claro que sí creo que esa es la información que hemos podido ah un adolescente también esa también fue una noticia que ha dado vueltas esta semana fue violada en un transporte escolar aún están buscando pues a este hombre que la violó porque no logran dar con su paradero también sacaron a la rectora de aquí porque la niña la chica denunció sin embargo la institución no prestó mayor atención además una policía detuvo a una mujer que intentó vender a su hija de dos años por cuatrocientos dólares por facebook over cuatrocientos dólares imagínate tú estamos como diría mi madre estamos perdidos estamos perdidos estamos perdidos ajá también hay una agenda de regreso a presencialidad con el tema de la catequesis quieres saber cómo está pues vaya facebook youtube ahí busqué la entrevista con plutarco hostaiza él nos da mayor detalle de cómo está la agenda para esta reactivación y ya estamos creo con eso no sí yo creo que sí con eso ya estamos nosotros hay una noticia que también me causó como que wow policía descubren que narcos monitoreaban con cámaras a sus víctimas al sur de guayaquil estas eran colocadas en los postes fueron pues que elegancia la de francia imagínese o sea fueron como 200 elementos de la fuerza pública que ingresaron al sector del guasmo sur para retirar estas cámaras que estaban colocadas en esos sectores así que ahorita hay que tener muchísimo cuidado porque lo tienen vigilado claro que sí con eso nosotros nos estamos retirando cada sábado lo hacemos hasta las 9 de la mañana pero ahora tenemos un compromiso de una cobertura entonces tenemos que caminar hacia allá recuerden cada sábado de 5 de la mañana a 9 de la mañana ciudad al día pero todo lo que hemos dicho y todo lo que sucederá en este fin de semana lo puede ver y escuchar a través de facebook a través de youtube a través de la ciudad al día punto com así que vaya rapidito con su celular busque en facebook ahí ponga ciudad al día no ciudad del día sino vamos también se pueden comunicar con nosotros al 098 428 10 50 cualquier cosa cualquier situación emprendimiento vías en mal estado cualquier queja que usted tenga se puede comunicar con nosotros y nosotros ahí estaremos con esto nos estamos decidiendo algo más que tenga que decir algo aquí nada más que me llega de mano de última hora nos envía nuestro amigo Adrián Romero dice que adolescente de 16 años fue violada en un centro de sanación espiritual a las 23 horas del miércoles 27 de abril los padres de un adolescente de 16 años la llevaron a un supuesto centro de sanación espiritual llamado capilla de la fe y situado en el sur de la capital donde recibió donde la recibió Adolfo un brasileño de 41 años que ofrecía mejorar el estado de salud de la menor quien sufre de epilepsia terrible terrible ahorita no confíen en nadie no pongan a sus hijos en manos de absolutamente nadie porque realmente pues esta situación también está terrible hay no solamente la violencia en las calles la violencia la delincuencia pues también hay este tipo de abusos también hay maltrato hacia la mujer y esta semana a propósito de eso mataron a una mujer embarazada de 7 meses o sea no solamente sería la muerte de la señora sino también pues de su bebé y así mismo pues algunas mujeres han sido atacadas en estos últimos tiempos bueno siempre ha habido este tipo de cosas pero ahora lo vemos con mayor frecuencia muy bien recordamos recordamos que se pierda todo pero que no se pierda las ganas de vivir de superarnos de desarrollarnos de querer superarnos cada día si bien recuerden que una noticia mala parece algo malo aparece pero 10 cosas más buenas van a aparecer organicemos un poquito con nuestra vida cultivemos involucremos a nuestros hijos en temas de valores en el desarrollo hoy estamos más conectados más conectados con la virtualidad desconectados de la vida entonces tratemos de salir con nuestros hijos enseñarles valores enseñemosles a barrer a cocinar a planchar a saludar a la gente todo eso es importante y importantísimo también lo que nosotros hacemos lo que nosotros hacemos es el reflejo de lo que ellos están viendo entonces se puso sentimental si Karen Ponce se porta mal pues yo me porto mal y los hijos no pues si mi mamá lo hace porque no lo hago yo entonces tome en cuenta todas las acciones que hacen pues son importantes para ese cambio que haya saludos desde la Restrepo nos dicen saludos a todos nuestros queridos oyentes que ya estuvieron conectadísimos con nosotros ahora si nosotros nos despedimos nos vemos el próximo sábado y de lunes a viernes de 7 de la mañana a 7.30 a través de Ciudad al Día ¡Gracias!